Al fin sabrás cuánto te amé Al fin sabrás cuánto te amé Que tus desdenes ingrata mujer mataron mi amor y mi fe Que tus desdenes ingrata mujer mataron mi amor y mi fe Nunca espero que tu amor vuelva hacia mí Nunca espero que tu amor vuelva hacia mí Solo quiero que me des el cariño que un día te di Solo quiero que me des el cariño que un día te di ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!